¿Qué tal amigos? Dios les bendiga. Les saluda su servidor, Luis Manuel el discípulo, y hoy vamos con un nuevo proyecto. Unas cápsulas llamadas Conexión de Vida. Agradecemos al canal Antivirus Musical por dar una oportunidad para poder expandir el reino de los cielos. Y yo creo en el nombre del Señor que Dios va a poner una palabra extraordinaria en tu vida que va a marcar un antes y un después y muchas cadenas van a ser rotas en el nombre de Jesús. Hoy quiero pedir una palabra de parte del Señor en tu vida y en tu corazón. Esto va para todas aquellas personas que cuando escuchen esta palabra, cuando puedan ver este video, se van a identificar con algo. Pero creo en el nombre del Dios Todopoderoso que va a haber un rompimiento en tu vida y Dios va a hacer algo grande, va a hacer algo extraordinario. En el segundo libro de Samuel, capítulo 13, se relata la historia de un varón llamado David que tenía varios hijos. Uno de ellos era Salón, su hija llamada Tamar y uno de ellos que se llamaba Acnón. Dice la escritura que este hijo se enamoró de su hermana Tamar y este tipo estaba tan angustiado porque estaba enamorado de su hermana. Y sucede algo tan poderoso, tan increíble, porque la hermana de él era virgen. Entonces este tipo no hallaba cómo poder acercarse porque le era muy difícil. Y dice la escritura que este varón tenía un amigo que era muy astuto. Yo le quiero decir algo. Es necesario que nosotros escojamos nuestras amistades porque las amistades te pueden llevar a la grandeza o también te pueden llevar a la perdición. Podemos ver a David que tenía un amigo llamado Jonathan. Dice la escritura que sus almas quedaron ligadas y que David llegó a amar a Jonathan más que a las mujeres. Entonces, cuando tú tienes un amigo que te bendición, esta persona se va a encargar de que tu ministerio empiece a fluir para arriba. Pero dice la escritura que este tipo era astuto y le pregunta algo. Dime qué te pasa. Confiésame tu secreto. Joven que me estás mirando, debes de saber a quién le vas a contar tu secreto. Porque cuando tú le revelas tu secreto a una persona, inmediatamente le estás descubriendo tu corazón y esa persona o te puede ayudar o te puede perjudicar y tu vida puede ir a la perdición. Y dice la escritura que él estaba enfermo de amor por su hermana. El tipo estaba angustiado. No sé cuántas veces usted se ha sentido angustiado o angustiada. Dice la escritura que había un hombre llamado Javes que cuando su madre lo da a luz, dice que le puso Javes porque su espíritu estaba angustiado y le puso dolor. Esto va para todas aquellas personas que se han sentido con dolor. Probablemente ha habido mucho dolor en tu vida, mucho rencor, pero yo el Espíritu Santo se va a encargar de arrancar todo dolor de tu vida, de cambiar tus pensamientos, porque el Espíritu Santo es una persona y yo creo en el nombre del Señor que algo está sucediendo, que milagros palpables están pasando en tu vida. Le descubre su secreto y dice que este tipo empieza a hacer un plan. La escritura dice no ignoren las maquinaciones de Satanás porque él mismo se disfraza como ángel de luz. Dice la escritura, hermano, en el libro de Job que se presentaron los hijos de Dios delante de él y en medio de ellos iba Satanás. Hermano, qué sorprendente es que probablemente tú tienes que saber con qué personas tú te juntas porque en medio de ellos dice que iba Satanás y Dios le pregunta algo ¿De dónde vienes? Y Satanás le dice esto de rodear la tierra y de andar por ella. En el original hebreo lo que el diablo le dijo vengo de rodear la tierra y a ti nadie te adora y Dios le dice esto y no has considerado a mi serco Job que no hay otro hombre como él temeroso de Dios y apartado del mal. Eso es lo que el Señor quiere con nosotros que nos apartemos del mal. Empieza a hacer un plan y le dice ok, vamos a hacer algo. Tú te vas a hacer el enfermo y tú dile al rey que vaya a tu hermana y te prepare algo de comer. Dice la escritura que empezaron a maquinar el plan y le dijo al rey y David le dijo a su hija ve y dale de comer a tu hermano. Escucha lo que sucede hermano. Cuando ya están adentro este tipo los manda a sacar a todos y le dice a su hermana hasta ese momento la reconoció como su hermana hermana, acuéstate conmigo y ella le empieza a decir no me hagas tal vileza no me mandes hasta lo más bajo hermano o hermana que me estás mirando eso es muy duro es muy difícil cuando una persona abusa sexualmente de ella. Dice que el tipo vino y siendo más fuerte que ella la forzó y tuvieron relaciones sexuales. Ahora yo te quiero decir algo esto va para todas aquellas personas sea hombre o sea mujer que has tenido algún tipo de abuso sexual ¿qué puede pasar cuando viene eso? primero tu vida queda marcada después de un acto sexual de esa magnitud las personas no son iguales hay rechazo en su corazón no se pueden acercar a dar mi amor porque creen que la van a lastimar y esa persona empieza a huir se ponen, se sienten aislados no quieren salir de sus casas están tristes se pueden hasta cortar sus venas, se empiezan a herir porque el rencor y la falta de identidad los está afectando muchas personas dicen abusaron de mí sexualmente y siento que mi identidad está cambiada sienten que mujeres sienten atracción por otra mujer o hombres sienten atracción por otro hombre déjame decirte que eso muy bien es el Señor pero a causa de una violación esto puede suceder que la identidad de muchas personas empieza a disparar y no empieza a decir no sé qué es lo que me está pasando pero sabes que también puede suceder por algún abuso sexual que le pudo haber pasado a alguien en la niñez en su matrimonio cuando puede tener su intimidad Dios le pudo dar un hombre de Dios le pudo dar una mujer del Señor cuando puede tener la intimidad vienen esos pensamientos a la mente mira lo que te pasó mira lo que te hicieron tal vez fue algún tío algún padrastro o algún padre de carne te hizo te pudo hacer eso vienen los pensamientos porque Satanás es experto en ponerse lías en el corazón de las personas para que las personas se sientan mal yo te quiero decir algo tú que me estás mirando Satanás no te puede tocar la única arma que el diablo tiene es hacerte sentir mal para que el Espíritu Santo se sienta mal a causa de verte mal a ti pero creo que el Espíritu de Dios está traiendo una palabra para tu vida que va a cambiar y va a marcar un antes y un después dice la Biblia que esta mujer salió y sucede algo tan increíble y tan sorprendente porque esta mujer sale fuera del palacio mujer que me estás mirando probablemente tú sientes que ya no eres princesa que te rechazaron porque nadie te va a dar valor yo te quiero decir algo tú nunca hasta que te haya pasado eso tú no has perdido el valor pero una princesa tú eres una perla y esta mujer sale del palacio hay muchas mujeres que ya salieron del palacio que ellas creen que no tienen importancia y que no valen nada quiero decirte algo pero es una perla preciosa tú eres un linaje santo tú eres un real sacerdocio tú eres pueblo adquirido por Dios y esta mujer sale del palacio y dice la escritura que arrancó su vestido y expuso sus manos en su cabeza esta mujer no tenía honra probablemente mujer que me estás mirando tú crees que ya no tienes honra a causa de un abuso sexual ha venido el rechazo ha venido el rencor han venido muchas cosas ha venido el odio probablemente tú odias a esa persona porque te robó la inocencia probablemente muchas mujeres digo yo quiero llegar virgen al matrimonio yo me quiero presentar yo sueño con un vestido de boda yo sueño con muchas cosas yo sueño con las flores y vino alguien y te trompó el sueño y te robó lo que había en tu corazón probablemente te lastimaron de una manera tan increíble que tú crees que no tiene valor quiero decirte algo en ocasiones nosotros somos como un billete tú puedes agarrar un billete de 500 lempiras lo puedes insultar lo puedes tirar al suelo lo puedes arrugar y le puedes decir que no sirve ese billete nunca va a perder el valor siempre va a seguir siendo del mismo precio yo te quiero decir algo mujer aunque te han lastimado aunque probablemente pasó en tu vida un abuso sexual tú nunca vas a perder el valor el señor siempre te va a dar el valor tú eres una princesa dicen que esta mujer rasgó su vestido probablemente mujer tus vestidos fueron rasgados por la deshonra tú crees que ya no tienes honra y tu manera de caminar está de una manera diferente te refugiaste en las drogas en el alcohol en el lesbianismo en el homosexualismo porque a causa de una de una violación tus vestidos fueron desgarrados y tu caminar empieza a ser diferente tu manera de pensar ya no es la misma tú crees que no eres una princesa te puedes sentir sucia puedes sentir que no sirves para nada puedes creer que Dios no te ama pero quiero decirte algo tú eres importante para el Señor y hoy en un acto simbólico creyendo que el Señor me habló a muchas mujeres que tuvieron un abuso sexual hoy podemos ver que aquí hay una corona ¿sabes para qué es esta corona mujer que me estás mirando? esta corona Dios la pone en tu cabeza y te dice el Señor que tus pensamientos a partir de hoy son cambiados a partir de hoy tus pensamientos van a ser diferentes ya no te vas a sentir que no sirves para nada vas a saber que tú eres una princesa que tú eres real sacerdocio que Dios quiere cosas grandes para tu vida tu manera de pensar va a ser diferente ya no va a haber rencor ya no va a haber dolor ahora el Señor te va a empezar a llenar de amor de gozo de felicidad porque tú eres una princesa la corona se le pone a las princesas y probablemente tu corona fue quitada por una violación pero hoy el Espíritu Santo te dice mujer yo no me he olvidado de ti hoy arranco el dolor y hoy te pongo una corona para que tus pensamientos sean pensamientos diferentes porque los pensamientos que te han ido los vestidos para tu vida son de bien y no son de mal pero pasa algo aquí hay un vestido algo simbólico los vestidos tuyos de deshonra fueron desgarrados pero hoy el Señor te pone una nueva vestidura ¿sabes lo que te quiere decir? te pone una nueva cobertura se ve el dolor y viene el gozo se va la tristeza y viene la alegría se ve el odio y viene el perdón se va el rencor y viene el amor hoy el Señor te pone una vestidura y te dice tú eres una princesa probablemente te lastimaron en el pasado pero hoy yo pongo una corona para que tus pensamientos sean diferentes pero ¿sabes qué? también te pongo un nuevo vestido te pongo una nueva vestidura porque yo no me he olvidado de ti pero te pone algo más te pone los zapatos ¿sabes por qué te pone los zapatos? ¿por qué te va a poner los zapatos de último? porque primero el Señor va a trabajar con tus pensamientos que tú eres alguien importante para Dios aunque el dolor ha marcado tu vida hoy el Señor lo arranca y te dice hoy quito todo pensamiento probablemente te quieres quitar la vida a causa de una violación has dicho no sirvo para nada mejor me quiero morir y has intentado quitarte la vida hoy el Señor por el poder y la actualidad de la palabra quita todo pensamiento de tu vida porque la escritura dice que tú y yo tenemos la mente de Cristo hoy el Señor borra todo pensamiento y todo espíritu de suicidio de todas aquellas mujeres que fueron abusadas sexualmente bajo la unción y el poder del Espíritu Santo Jehová reprende ese espíritu y ese espíritu se va en el nombre de Jesús y el Señor pone una corona y te dice nuevos pensamientos para tu vida mujer vienen nuevos pensamientos para tu vida hoy Dios te da el valor probablemente alguien te lo quitó pero hoy el Señor te da valor pero te da una nueva vestidura hoy te viste como una princesa pero ¿sabes qué? cambia tu calzado tu manera de caminar a partir de hoy va a ser diferente cuando tus pensamientos cambien Dios te pone la vestidura y tu caminar a partir de hoy empieza a ser un caminar diferente ¿sabes lo que quiere hacer el Señor? agarra te quiere poner un nuevo zapato te dice aunque tu caminar ha sido duro aunque eso fue la niñez no sé a los cuantos años a los 7, 8, 9, 10 no lo sé y probablemente ya eres mayor de edad y han venido con ese dolor y con ese caminar de deshonra y de frustración pero hoy el Señor pone un nuevo caminar en tu vida y empiezas a caminar como lo que realmente tú eres una princesa una persona que vale para el Señor tú no has perdido el valor mujer que te violaron tú no has perdido el valor siempre sigues siendo la niña de Jehová esa perla preciosa el Dios grande que no se ha olvidado de ti y el Señor pone un nuevo caminar en tu vida a partir de hoy nunca más serás diferente el Señor borra todo dolor y el Espíritu Santo cambia tu pensamiento pone una nueva vestidura y tu caminar va a ser un caminar extraordinario en un acto simbólico con estos tres elementos que tenemos aquí yo voy a hacer una oración y tú vas a sentir como el poder y la unción del Espíritu Santo se va a derramar de una manera sobrenatural sobre tu vida Padre en el nombre de Jesús te damos gracias porque eres bueno porque eres maravilloso porque creemos que esta palabra trató con cada corazón con aquellas mujeres que habían sido abusadas sexualmente por el poder y la unción de la palabra tú cambias los pensamientos tú pones pensamientos de bien y no de mal porque tu voluntad es buena es agradable y es perfecta Señor los pensamientos de muchas mujeres están siendo cambiados ahorita mismo en el nombre de Jesús que te querías quitar la vida el Señor te dice yo te doy vida y te doy vida en abundancia porque yo no me he olvidado de ti pero en el nombre de Jesús por el poder de la palabra el Espíritu Santo pone una nueva vestidura en tu vida probablemente tus vestidos estaban desgarrados pero hoy el Señor bajo su gracia y su misericordia pone un nuevo vestuario en tu vida un vestuario de realeza Padre gracias porque creemos que tú hiciste algo grande algo extraordinario y a partir de hoy todas esas mujeres que sufrieron un abuso sexual van a empezar a caminar de una manera diferente declaramos en el nombre de Jesús que tu presencia las empieza a tocar y que esta palabra empieza a penetrar lo más profundo de su corazón y que todo rencor que todo dolor que todo odio que toda tristeza por el poder y la actualidad de la palabra son demolidas en el nombre de Jesús arriba recuerda tú eres una princesa tú no has perdido el valor tus mejores días no están en el pasado tus mejores días están por venir Satanás ha tejido en contra de tu vida pero el Espíritu Santo reteje a favor de tu vida tú no has perdido el valor eres una princesa y Dios te va a llevar y te va a sorprender a cosas grandes prepárate mujer que sufriste un abuso sexual porque Dios va a poner un varón que te va a honrar y te va a llevar al altar que el Señor le bendiga y le sorprenda su amigo y su servidor Luis Manuel el discípulo si este video fue de bendición para tu vida te invito a que le puedas dar me gusta que lo puedas compartir y que te puedas suscribir al canal de YouTube Antivirus Musical para que muchas personas puedan ser bendecidas creemos en el Señor que estas palabras y estas cápsulas van a tocar muchas personas y tu apoyo es fundamental y los invito a que me puedan seguir en mis páginas sociales en Instagram como eldiscípulo-hn y en Facebook me puedes seguir como Luis Manuel el discípulo Dios les bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!